¿Qué tal la experiencia de Luis Beratino? ¿Qué tal la experiencia de Luis Beratino? ¿Qué tal? Buenísima. Impresionante. A tu de la madre. Buenísima. Pues es un grupo relativamente nuevo para aquí, para México, ¿no? Sí, sí. ¿Es importante para ustedes este país o por qué? Pues es importante porque nos encanta, nos lo pasamos increíble y habíamos estado en otros como Argentina, Chile, Uruguay, pero aquí no habíamos podido llegar todavía en la primera vez y esperamos volver, pero vamos, cuanto antes mejor. Bueno, España es un país que es tradición de muchos festivales, ¿no? Sí. Pero como este, ninguno. ¿En serio? No. No es así como le decimos aquí que no está tanto coba. No, no, perdona. El Biveratino hoy en día es un puto referente para todo el país de España. Sí, sí. Yo creo que incluso en Europa hay muy pocos eventos de este calibre. No es por hacer la coba, o sea, se puede comprobar. A los hechos me remito, o sea, tú mira, no hay ningún referente, o sea, no hay nada que se le parezca al Biveratino de hoy en España ni de coña. En Europa creo que tampoco. Hay grandes festivales más anglosajones, pero no son de este calibre tampoco, de magnitud. Guapa. ¿Quién viene de Mago 2? ¿Quién es de Mago 2? En México, ¿sabes qué? No, ya sé. O sea, yo os conozco bien, cabrón. Sabes que aquí ustedes eran unos Stones, ¿no? No, no, no. Hacían plazos. Ahora están los tacos, dilo, cabrón. Ahora están los tacos, ¿no? Claro. Bueno, y pues, ¿otro grupo que les gustaría ver aquí en Uribe? ¿O qué les gustaría? Pues esta noche veremos a los Arcade Fire y los queríamos ver sobre todo a los Primal Screamers y los, bueno, en fin, mañana de la tierra. Ah, un buen disco, ¿no? Sí, buen disco, bueno. Sí, bueno. Y una batería que opera, pero que toca como una bestia, el pinche animal de él. Bueno, pues felicidades y gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.